Pusieron el camino para que los demás, los que quizás éramos menos valientes que ellos, pudiéramos andar. Y creo que es un reconocimiento importante hacia ellos, porque ellos son historia, los mayores son no solo historia, son lucha y también son memoria. Y creo que eso es algo importante en momentos como los actuales, donde parece que determinadas personas, determinados partidos políticos, no quieren darse cuenta que cuando hablamos de derechos LGTBI, como he dicho esta mañana, estamos hablando de derechos humanos. Y ahí se van a topar con toda la sociedad. Y no se puede dar, vuelvo a decir, lo he dicho esta mañana y creo que si se me llama, que soy ciudad demasiado firme, pues lo seguiré siendo. Porque hablamos de derechos humanos y yo creo que el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez en materia de derechos humanos, como en todas, pero en derechos humanos no podemos andar con tonterías, sino ser muy firmes. Esto es cuestión de derechos humanos y no se puede dar combustible, como he dicho, gasolina a la extrema derecha. Creo que aquí nos lo jugamos y esto es esencial. O sea que creo que este año es un año un poquito más importante el sentido de reivindicar. Reivindicar, lo voy a decir, derechos LGTBI como derechos humanos. Aquí, todo lo que es Madrid, no solo estamos personas LGTBI, aquí estamos ciudadanos y ciudadanas. Ciudadanos y ciudadanas que creemos en la diversidad y en poder y en saber convivir unos con otros. Es lo único que puedo decir. O sea, y solo quiero que la gente pueda hoy disfrutar, pero también pueda reivindicar los derechos de todos y de todas. Gracias. Gracias. ¡Fuera! 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 ¡Police! ¡No son italianos! ¡Police! ¡No son italianos! ¡Police! ¡No son italianos! ¡Fuera! 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 ¡En option! ¡En option! ¡Gracias! 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 Ahí va, ahí va. Fuera, fuera. ¡Los partizas! ¡Los de puta! ¡Los de puta! ¡Los de puta! ¡Los de puta! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No vale! ¡Cómo te pega! ¡No vale! ¡Ese es la que te pega! ¡Díje en el caer! Vale. ¡Díjame en el caer! ¡Combra, con los mayasos! ¡Arián los normales! Salta. Pesantes. Pesantes. No vengas aquí pegado, eh. ¡A seguir la fiesta! 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 Está claro, está claro. Fes una vergüenza. Está claro, está claro. 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 Está claro, está claro.